Números 21 Por eso se llamó aquel lugar Jormá Cuatro partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Don El pueblo se impacientó por el camino Cinco y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable Seis envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo Y murió mucha gente de Israel Siete el pueblo fue a decirle a Moisés Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes Moisés intercedió por el pueblo Ocho y dijo Yahvé a Moisés Hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil Todo el que haya sido mordido y lo mire Vivirá nueve Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce Quedaba con vida Diez partieron los israelitas y acamparon en Obot Once partieron de Obok y acamparon en Iria-Abarim En el desierto que limita con Moab Hacia la salida del sol Doce partieron de allí y acamparon en el corrente de Sered Trece de allí partieron y acamparon más allá del Arnón Este estaba en el desierto y salía del territorio de los Amorreos Pues el Arnón hacía de frontera de Moab Entre Moabitas y Amorreos Catorce por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé Baeb Cerca de Sufá y el torrente del Arnón Quince y el declive del torrente que corre hacia la región de Ar Y se apoya en la frontera de Moab Dieciséis y de allí fueron a Beher Este es el pozo a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés Reúne al pueblo y les daré agua Diecisiete entonces Israel entonó este cántico Sobre el pozo Cantadle Dieciocho pozo que cavaron príncipes Que excavaron los jefes del pueblo Con el cetro, con sus bastones Y del desierto a Mataná Diecinueve de Mataná a Nahaliel De Nahaliel a Bamot Veinte y de Bamot al valle que está en el campo de Moab Hacia la cumbre del Pisgah Que domina la parte del desierto Veintiún Israel envió mensajeros a decir a Sihón Rey de los Amorreos Veintidós quisiera pasar por tu tierra No me desviaré por campos y viñedos Ni beberé agua de pozo Seguiremos el camino real hasta que crucemos tus fronteras Veintitrés Pero Sihón negó a Israel el paso por su territorio Reunió toda su gente y salió al desierto Al encuentro de Israel Hasta Yaas Donde atacó a Israel Veinticuatro Pero Israel le hirió a filo de espada Y se apoderó de su tierra Desde el Arnón hasta el Yabok Hasta los límites de los hijos de Amón Porque Yaser estaba en la frontera de los hijos de Amón Veinticinco Israel tomó todas aquellas ciudades Ocupó Israel todos los pueblos de los Amorreos Jezbón y todas sus aldeas Veintiséis Porque Jezbón era la ciudad de Sihón Rey de los Amorreos Este había combatido al primer rey de Moab Y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón Veintisiete Por eso dicen los trovadores Venid a Jezbón Que sea construida Fortificada La ciudad de Sihón Veintiocho Porque fuego ha salido de Jezbón Una llama de la ciudad de Sihón Ha devorado a Armoab Ha tragado las alturas del Arnón Veintinueve Y de ti, Moab Perdido estás Pueblo de Quemos Entrega sus hijos a la fuga Y sus hijas al cautiverio En manos de Sihón El rey Amorreo Treinta Su posteridad ha perecido Desde Jezbón hasta Dibón Y hemos dado fuego Desde Nofaj hasta Madaba Treinta y un Israel se estableció En la tierra de los Amorreos Treinta y dos Moisés mandó a explorar Yacer y la tomaron Junto con sus aldeas Despojando al Amorreo Que vivía allí Treinta y tres Se volvieron y subieron Camino de Basán Ot, rey de Basán Salió a su encuentro Con toda su gente Para darles batalla En Edrei Treinta y cuatro Yabé dijo a Moisés No le temas Porque lo he puesto En tu mano Con todo su pueblo Y su tierra Harás con él Como hiciste con Sihón El rey Amorreo Que habitaba en Jezbón Treinta y cinco Y le batieron a él A sus hijos Y a toda su gente Hasta que no quedó Nadie a salvo Y se apoderaron De su tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!